hallaremos el valor del seno, coseno y tangente para 45 grados que es igual a pi cuartos radianes para nuestro triángulo el seno de 45 grados entonces es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa en este caso no importa que ángulo tomes porque ambos valen 45 grados el cateto opuesto para cualquiera de los dos es igual a A y la hipotenusa vale raíz de 2 por A cancelando las A tenemos que esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 y racionalizando tenemos que el seno de 45 grados es igual a la raíz cuadrada de 2 entre 2 ya tenemos este valor y podemos calcular ahora el coseno el coseno de 45 grados más o menos es la misma expresión esto es porque los ángulos son iguales y los catetos valen igual el cateto adyacente para 45 grados también vale A y la hipotenusa vale raíz de 2 por A los valores de A se cancelan y volvemos a obtener 1 sobre la raíz cuadrada de 2 racionalizando observen que obtenemos el mismo valor para el seno raíz cuadrada de 2 sobre 2 45 grados es ese ángulo que el seno y el coseno valen igual para el caso de la tangente que vamos a escribir la tangente con esta notación de 45 grados es la división de los catetos y los catetos valen igual si simplificamos observen que tenemos que la tangente de 45 grados es igual a 1 y esto es debido por al seno y coseno valen lo mismo la tangente de 45 grados es 1 3 10 19